Mucha vida, viva, viva, viva Vámonos, menorcita Round 2 Marico Ok Ok Coño, ahora se despierta desde que caigo Verga No estaba con eso Así que me iba a dar chance por lo menos de Ya veo que no Quédate quieto marico Quédate quieto Toma Trompazo Mierda Coño, ese es el pedo Que yo no veo Que carajo Hace Vamo carajo, vamo carajo Ah, porque el otro pequeño problema Es que el tipo es El bastardo ese Es débil Al rayo Pero Yo no lanzo rayos No soy usuario De fe Extrae 2, huevón Toma Ok Solo aguanta por favor, aguanta Que coñazo Ok Ok Voy a pasar al otro lado Un coñazo con una pata Volvo a haber hecho fuego en las pies Con su madre No me da chance Escapar Escapar Ok, ahora si Coño No No mal Tenía el escudo arriba Ah, verga Acción A la vergueme Ya Verga Ahí era la oportunidad para darle en la cara Pero Si me pongo bruto Ok Muy bien Carajo Carajo Pero no le pego Bien 460 No esta mal Rueda Co... En serio, huevón Ok Quédate quieto Coño, le quitó 470 con un rayo en la cara Coño la madre Ay, pero que huevón Marico Marico, pero en serio No le pego, huevón Tch Coño, bien Ok Ok Verá que el layer tiene que estar corriendo de un lado a otro viejo Tf Uff Uff Tch 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 Coño, pero que fastidio que... Pela el golpe El bicho está El carácter model del dragón del coño Está programado para Pelar los golpes Para que le pasen por A un milímetro de distancia Ahora le escupí fuego a las patas Eso es marico ¡Vamos de la madre! Bien Buenos cuñosos Posible saber cuando viene la cola esa Buena madre Toman la jeta Bien Buenos golpes Darle la cabeza es lo mejor El problema es Cuadrarse Para pegarle Ok Ahí esta vez Ahí fue el colazo ¿Qué está haciendo? No veo ¡Ah! La explosión Uy Me dejó con Como con dos de vida Otra Seguida Desgraciado Coño La va a matar Vale La mató Pero me estoy cubriendo No vale Se va a echar fuego en las patas Y yo justo debajo No veo Toma Coño La madre ¡Ah! Botan Stagger Por favor Corre 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 No vale Pero Que arrechera Que de la nada Me mandó un coñazo No joda Literalmente Me dejó Como con dos de vida Once Un rayo de izquierda A derecha Ahí esta Mira Co Joda Tenía que pasar justo Por donde yo iba Coño Es su madre Ok Full concentración Full concentración A la mamahuevada Coño No marico Como me va a quitar Todo eso Huevo Que mierda Es esa Uy Yo no había visto Esa vaina Coño La madre Me agarró Mastícame Prendeme en fuego Y lánzame Prendido en fuego Otro cambio De look Me volví a cambiar El look Porque no me gustó La espada Que me puse Muy lenta Preferí volver A mi Moonlight Great Sword Sin problema Y bueno Tuve que ajustar La armadura Otra vez Muy bien Ya que no podemos matar Al puto Con métodos Convencionales Vamos a valernos De tácticas Semi Baratas Digo semi Porque Si fuera barata O si no estuviera Permitido No estaría Allí Este método Ahora Tenemos Una magia Que realmente Nunca la he usado En combate Y nada por el estilo Si se para que sirve Se como se usa Pero No la he usado Realmente En situaciones especiales Como esta Esa magia se llama Vamos a verificarla Por aquí Se llama Aquí está Mercurio Pestilente Es una magia Que suelta Como una nube gris De Obviamente Mercurio Que lo que hace Es comerse la vida Ahora Que es lo especial Que tiene Esta magia No solo se come La vida Sino que La cantidad De vida Que come Es directamente Proporcional A la cantidad De HP Que tiene El objetivo Mientras Más Vida Tiene el objetivo Más vida Se come La magia Y bueno Como pudimos ver El Desgraciado Bastardo Amiguito Dragón Tiene cantidades Absurdas De vida Así que Que mejor manera Para matarlo Que usando Esta magia Mercurio Pestilente Entonces Ya que somos Usuarios De Inteligencia Pues no tenemos Ningún problema En usarlo Ahora Lo malo De esa magia Lo único malo Es que también Me afecta A mi Me hace daño A mi también Así que Vamos a ver Como lidiamos Con ella Oh Mira como le baja La vida Uh Nada mal Ah Hay que acercarme Ok Uff El problema Que tenemos Aquí Es que Eh Hay que soltar La magia En un momento En el que No se esté Moviendo Porque si no No lo voy a pegar Jamás en la vida Ah mira Corrió Solito Hacia la nube Ouch Oh Si Oh si Entra en la nube Papá Entra en la nube Ja 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 Que barato Weón Au Eso es karma Ok Hoy probablemente Me mate En este intento Pero bueno Que puedo decir Estoy Es la primera vez Bien Ok Quédate quietico Muy bien Muy bien Comete esa Mierda No Y lo otro bueno Es que Como él es inmenso Está casi que Constantemente parado En la nube No había tomado Eso en cuenta No le he dado Ni un golpe físico Desde que Pese la pelea Ven acá Ven acá Ok Ya va a empezar A explotar El amiguito Bien El solito Se para en la nube Excelente Y por lo que veo Con que la cola Pase por allí Absorbe Absorbe El daño De la nube Ok Ah Quedé bajo De él Levántate rápido Por favor Gracias Muy bien Muy bien Y lo otro También es Que No usa Casi Magia Vamos Vamos Vente Llegate Casi lo maté Marico Marico ¿Qué es eso? Ah ok Me mató Ay coño Es su madre Recibí Recibí el ataque Con Recibí el ataque Con el escudo Y eso Me tumbó La guardia Y no pude Rodar más De ahí Desgraciado Huevona Ya le bajé Más de la mitad De la vida Se le tuvo Que haber Dolido Yo sé Yo sé que vienes Para acá Así que Vamos ahí Echándote Mira Mira Yo sabía Llegate Llegate Muy bien Au No más huevo Eso es Uh Tú Tú le vas Loco Ramón Ya Ya balance Su vaina Ay Me equivoqué Quédate Quédate quieto Quédate quieto Bájate Marico Basta Ok Vamos a echar La vaina Por aquí Porque ya viene Para acá Bien Solo me ha pegado Que si uno Avanza pues Muy bien Ahora quédate ahí Un ratito Toma un frasquito De esto Por si acaso Ahí se quedó Debajo Encima De la verga Es Muy bien Otra buena cantidad De Mercurio Por allí Excelente Ok Ahora vente para acá Llegate para acá Carajo Déjame acercarme Para que haga Los ataques Exactamente Eso era lo que yo quería Ahora Rueda Por favor Uh Juro que no sé Cómo no me dio Corre 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 Ah Pero En serio Ya la verga Esta En el culo De él Ya casi Quedó Un rato Ahí tirado Muy bien Ya le queda Ya le queda Poquito Ya le queda Poquito Señoras y señores Bastardo que me ha hecho La vida imposible Durante Veinte intentos Ah Ah Ay Chamo Ay Chamo Ay Me va a matar Me va a matar Que ya no le Nada Mira Mira vale Mira como me mata Coño su madre Vale Vamos a poner un fail safe Por aquí Vente Vente papá Vente papá Llegate Y su madre No se va a acercar Pero vente Coño la madre Otra vez la vaina esa Ok Lo que me importa Es que no me vaya a pasar Por encima Ey Marico No se lo ejecuté En serio ¿Qué te parece Si te mueres ahora? Muere Muere Lanzas de la iglesia ¿Cuántas almas me dio? No vi Quedé con Ciento Cience mil quinientos Más 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 Uff Por favor Bonfire Yo creo que Yo creo que ese ha sido El final más frustrante De un boss fight Que haya grabado Hasta ahora Perfecto Ahora procedamos Si no me equivoco Ya deberíamos Ya deberíamos poder Visitar a la pana A la que invocamos A la que invocamos A la que invocamos Para la pelea Que se murió hace siglos Visitarla en las puertas De donde está encerrada Para decirle que ya está muerto Su amiguito dragón A ver que dice A ver que nos da Muere menos Muere Ok Vamos a ver Que nos va a decir Nuestra amiga Hola Mis gracias más humildes Por favor Por favor Toma esto Un último regalo De gratitud Gracias No despiertes a la princesa Dicen que duerme Y todo lo que haces Por el bienestar del hombre Pero O sea Estás clara Que la voy a despertar Oh Ahora eres una lanza De la iglesia Te voy a agradecerte Como serviente De la princesa Y una Querida amiga De mi dir Ya Ya está repitiendo Ahora Dice que soy una lanza De no sé quién Cito Es esto Un covenant Una ornamenta Que simboliza Creo que tiene que ver Con la princesa Filanor Que Intuyo yo Que es la que está dormida Equipala para Unirte Al covenant De las lanzas De la iglesia Lo del lanza De la iglesia Cuidan El sueño De la princesa Y cuando La iglesia Es comprometida Por un Invasor El Judicator Judicator Eso es Alguna persona Invoca Lo invoca Como espíritu leal Para eliminar La amenaza Dice que Invoca automáticamente Mientras esto Está equipado O sea Es un ítem De online Por supuesto Ok Bueno Ya sabemos Para donde Tenemos que ir Ahora Obviamente Nos toca Ir a donde Está la puerta Esa inmensa A la Por la que no Pasamos la vez Anterior Porque nos faltaba Matar al dragón Así Así que Imagino que Para allá Vamos Ya Ya vendría Siendo El boss Fight Final Del DLC Así que Bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video